Bueno, es el sábado a las 20 horas, última función por este año, por lo menos. Tal vez podamos retomarla el año que viene si la situación ha cambiado y sería un lujo porque es muy buen trabajo. Así que el sábado a las 20 horas, última función por este año de Calco. Trata sobre el exilio, pero lo toma desde una perspectiva, sobre todo lo del factor humano del exilio. Si bien la situación de los exiliados que presenten, todos son de la época cuando el proceso militar obligó a exiliarse a mucha gente de la Argentina. En este caso van a Estocolmo. El nombre Calcot, que la gente ve con sorpresa en los afiches, en la comunicación, quiere decir carne de ternera. La madre de esta chica que se exilia en Estocolmo viaja a visitarla, a verla. Y quiere hacerle para la Navidad el peseto que le hacía en la Argentina, el biteltoné. Y bueno, estos cortes de carne parecen que no existen en Suecia. Así que, bueno, hay toda una odisea. Pero fíjate con qué cosa chiquita, armó una historia, digamos, humana. Digamos, tomando las pequeñas cosas, las cosas más de las relaciones humanas con la madre, de la hija, con el padre. Las dificultades para formar una nueva vida en un lugar nuevo, ¿no? Eso es interesante, porque el tema del exilio podría ser tratado con un tono mucho más épico, más importante. Pero ella lo toma desde un lugar muy pequeño. Desde los pequeños detalles, de esta cuestión de una receta, las dificultades para hacer un plato distinto, ¿no? Me hizo acordar de una actriz, que no me va a salir el nombre, una actriz muy grande, ya que ya falleció, que vino acá al Teatro Español y la escuché contar que ella se había tenido que exiliar. Y lo que no encontró, y se dio cuenta que estaba exiliada ahí, el primer día que llegó a un departamento en Madrid, es un trapo viejo para planchar, para poner, para planchar la ropa arriba. Y entonces se dio cuenta que no había nada viejo, porque acababa de llegar, y que no había traído nada, porque se había ido con lo puesto. Y bueno, ahí me di cuenta lo que era el exilio, y esta obra un poco me hace acordar de esas cosas, ¿no? Como lo difícil, la dificultad que debe ser, realmente yo no he atravesado esa situación, debe ser muy duro para el que lo tiene que atravesar, ¿no? De 18 a 20 podemos venir acá a la sala de arte, está abierta la boletería, y se compran anticipadas. Esto corre hasta el viernes. El sábado ya es valor de la entrada en puerta, que es de 1.200 pesos, ese es el valor de la entrada en puerta, eso del sábado, igual la boletería también está abierta desde 2 horas antes, o sea, de las 18.